Después les vamos a mostrar bien el camping donde nosotros estamos que es un camping municipal, está buenísimo, no hay que pagar absolutamente un peso A ver, abrí el agua y quiero ver por donde sale agua Hola, en este video les vamos a mostrar el ver, notas, muy importante Un dato muy importante del camping es que a partir de las 22 horas hay vigilancia Tienen dos policías que están en la puerta y están custodiando Si vos te vas y venís después de las 10 de la noche, tienen tus datos para saber si ya estás adentro del camping y poder ingresar Si no, no ingresás Súper seguro ¿Qué pasó con la parte del asadito? ¿Cambiaste de menú? Milanga Milanga Foira Salió milanga Milanga de? Milanga de bola de lomo Bola de lomo o nalga, la milanesa, si no, no se hace milanesa Lo bueno que ves, hay que fritar afuera, pero contá con quién estamos Estamos con Hernán, rodantina viajera ¿Cómo Hernán? ¿No eras Esteban? Están bien, los dos hoy Ah, me quedaron más de ahí Ay, no, está grabando ¿Y con quién más estamos? A ti que le encanta Con Jacqueline Jacqueline No es Jacqueline Estefi Yo cambio los nombres De rodantina viajera Este es el asadito Ellos son los chicos de rodantina viajera que vamos a compartir El asado de hoy Lleva aceite Mucho aceite Esto es re práctico, ¿eh? Porque no haces nada de olor adentro de la casita Bueno, después vamos a comer ¿Vos tenés asado o milanesa? Vos debés un asado, me parece Yo debo un asado No, dije que iba a invitar un asado cuando llegué a los mil suscriptores Faltan El que es el número mil, acuérdense que se va a ganar un asado Y si es de Tierra del Fuego, hay que ir Vamos a hacer el asado ya Estamos en la plaza de San Fernando del Valle de Catamarca Muy linda plaza ¿Qué son? Repollo colorado y repollo blanco Para mí es, eh, nada De jardín No, no es comestible Si lo saben, me dicen Y acá está la catedral de la Virgen Acá la Virgen está de espaldas ¿Sí? Ahora les voy a mostrar Atrás está el camarín de la Virgen Miren la soñita ¿En el medio de la iglesia? ¿Ven? Sí, sí Estás contenta Acá vamos a entrar Al camarín de la Virgen Acá estamos en el camino del Lique y el Jumial Acá hay un mirador balconcito Que este no me da vértigo Y allá a lo lejos se ve el dique Y viene todo por esta quebrada Ahora vamos más adelante Que hay otro Hay otro mirador Por ahí está lleno de pinches ¡Ahí ya! Me pinché algo en el pie ¿En serio? Ahí te ayudo, pará Llegamos al mirador A ver Pero será seguro Atención Pero es una rampa No son escalones Pero lo veo medio torcido ¿Estará bien eso? ¿Qué hacemos? ¿Subimos? Es todo plano Es todo plano Vos ya sabés que ¿Vos no? La altura ¿Vos vas a subir? Lo voy a intentar Bueno Y en este sencillo pero no menos emotivo acto Nos despedimos de Anita No, lo que me da miedo Es que esté Roto algún Y alguna maderita reseca puede haber Esperá que me vea fija Esperá ¿Qué pasó? Mirá No Está me parece medio podrido No ¿Sabés qué? Está reseco, olvídate ¿Me ves? Sí Perdí los anteojos De nuevo Otra vez Están allá abajo Ahí te los busco Bajás de nuevo como subiste Sí, sí De ahí nomás De arriba de todo No, porque ahí Está medio podrido Se mueve demasiado Me da miedo Bueno Así que vamos a sacar la foto de allá Vamos a los anteojos Imaginemos la vista del mirador entonces Vamos a clavarnos este senderito ahora cortito, tranqui, con mucho calor ¿Cómo venimos? Bien Ahora bien Pero tranquilo Ya te cansaste No Veo las piedras Lo que veo Lo que veo es una cantidad de mugre impresionante Hay muchas bolsas Horrible Botellas Vasos de plástico Y piedras en el piso Por eso se me mueve tanto Sí, pero hay muchísima, muchísima mugre Mucha mugre, sí Así que les volvemos a recordar a todos Que por favor Si van a salir Que lleven una bolsita Y todos los residuos que usen Los guarden Y después los vuelven a tirar En algún Cesto de basura Acá no hay Llévate tu basura Pero llévate tu basura Así de pedagógico Llévate tu basura Bueno Vamos a seguir Si falta ¿Te vas a ir para allá arriba? Dale Sara Dale Llamala A ver si sube La pasada A ver, venite Venite que cae allá Que es más cómodo Que por allá abajo Bueno, ahí lo pinto Mirá No es tan grave A ver Altito Dale Sara ¿No te animás? Dale Llamala Ahí voy Ahí voy Ya bajamos de ahí Y ahora nos toca cruzar por acá Vamos 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 Que tú podés Esa Miren que paisaje ¿No? Y acá medio que nos estamos metiendo en el cerro ¿No? Vamos a ver que no me venga con sorpresas Que vino puente de fierro No, no voy por ahí Vamos por los libreros Uy ¿A vos ibas por ahí? No, al Rey Blandengue No, vamos por aquí No, vamos por aquí Miren, eh Ustedes ya saben lo que me pasa a mí con la altura Estoy haciendo un desafío Solo para ustedes Alto cacto Es lo que es el cacto Mirá tu altura ¿Y? Mirá lo que me llevo Aclaro Estaba seco Tirado No arranqué nada No rompí nada Y otro se lo va a llevar para hacer un asado Así que yo me lo voy a llevar Y ya algo se me va a ocurrir Para hacer una decoración Una Algo se me va a ocurrir Una lamparita Para adentro de la casita es un poco grande Sí ¿Qué es eso? Mirá Es un cactus seco Para hacer Ponemos a hacer un palo de agua ¿Un palo de agua con esto? Creo que se hace con eso Vos sabés que tengo un problema con los anteojos Que me molestan en la mano A ver Ponételos en los ojos Si son para anteojos Pues lo vamos a pelar Es que acá adentro está Quiero no clagarme ninguna Creo que voy a llevar ese también Que está en el piso Mirá Que tiene espinitas, ¿ves? Ah Hay que tener cuidado Pero si está el palo abajo El tronco está abajo ¿Para hacer qué? ¿Una lámpara? Eh, viste como es Una lámpara Un perchero Un perchero Vení, mirá Ya bajamos un poco No te entiendo ¿Vas esto? Guau Mirá que lindo Ya estamos cerquita Vamos re cerca Falta menos Falta menos Falta menos Una vueltita por allá atrás De esa construcción blanca Y llegamos al dique Y pegamos la vuelta Dale, dale Vos podés Se nos cerró el camino Mira la tangra Salimos por ahí Sí Allá Estaba el paredón Tuvimos que hacer Toda esta vuelta Así Porque pensábamos Y pasar por ahí abajo Que es el lecho del río Pensábamos que por allá Por el paredón Podíamos cruzar Pero No No lo puedo creer Recién acá Estábamos donde estábamos Se piensan que salimos Por arriba del dique No Todavía falta Para allá Y toda una subida Es como que está mal Indicado El calor Que hace Por fin subimos al dique Allá lejos está la camioneta No doy más A ese paredón queríamos salir Nunca salimos O no Estaba mal indicado el camino Por eso no salimos Sí o no Nos equivocamos nosotros Bueno Pero ya llegamos Y la camioneta está más cerca De lo que yo he pensado No, no llegamos nada No llegamos Todavía falta llegar a aquella punta Vamos a seguir Llegamos al final Llegamos Misión cumplida Igual Ya está, ¿no? Como que Hay que recuperar caloría Sí Ahora no me siento culpable De comerme Pan con chicharón Pero claro Unos matecitos El atardecer Que está hermoso Qué calor que tengo Riquísima la tortilla Mira qué paisajecito Bueno Después de tremenda camineta Hay nata que nos mandamos Queremos venir a bañarnos Tenemos polvo ¿Y qué pasó? Prende el magiclick Pero no prende el calefón Así que lo voy a desarmar Mete mano que no pasa nada Lo voy a desarmar Estamos en el camping municipal Ya les voy a mostrar mañana El camping es muy lindo Pero ¿Qué pasa? No tienen cortina los baños Bueno Vos Desarmalo Yo saco la tapa Y te muestro Después me decís ¿Qué viste? Ya le sacaste la tapa Por ahora nada Le saqué la tapa Dame Pasame un trapito Algo para poder secar el agua De la parte eléctrica Abrí el agua Y quiero ver por dónde sale agua Ahí la encendí Apagala Ahí se ve Apagala Apagala Qué raro ¿Qué es? Es esto Que aflojé yo Ahí abajo Hay una palanguita Hay un algo Que yo pensé Que era un regulador Del diafragma Sí Que lo aflojé del todo Y ahí empezó a salir agua Así que lo voy a ajustar nuevamente Y vamos a ver qué pasa con la bomba Dale a la bomba Esperá que la enciendo Bien Bueno La pérdida era eso Por suerte el calefón no reventó Aleluya Ahora Si yo abro Tengo tiquitiquitiqui Tengo tiquitiqui Pero no tengo No enciende la llama No, ahora Haceme un favor ¿Qué? Pasame los fósforos Esperá Los antiguos se me rompieron ayer Parezco el doctor Chapatín A ver ¿No es peligroso eso? Atención Como le diría a mi sobrina Está filmado igual No, mirá No me sale gas Por el mechero ¿Ves? No tengo gas Tengo chispa y no tengo gas Ahí está la chispa Ahí Claro Esperá a ver No me abre el paso de gas ¿No será el regulador? No 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 sé Porque estaba tiznando mucho la pava Claro Pero al rato Si yo insisto Prende Y bueno Y si limpias el mechero No, es nuevo El mechero tengo que desarmar todo el califón No, pasarle un... No, no, no Tengo que descubrir Acá donde está esto No, no, no Tengo que descubrir No está pasando gas De acá Pero por eso está todo tiznado No, no No creo No se ve Igual No lo voy a hacer ahora Es a las 11 de la noche No se ve negro Tendría que desarmar Todo este Paso de gas Esto Entra el gas acá Pasa por esta Acá hay un... Pareciera que hay como un este Una electroválvula Y el gas pasa por acá No abre la electroválvula Ah A ver Entonces Probamos varias veces El maquilí anda perfecto Tira chispa Todo perfecto Yo no le veo la chispa Sí, sí Yo sí A ver No se ve porque es oscuro Si querés acércalo ahí Mirá Ahí Estos días Insistiendo varias veces Terminó prendiendo Así que vamos a hacer eso Para bañarnos hoy Y mañana Voy a consultar Qué puede estar pasando O sea, es simple Lo que pasa es que No llega gas al mochero Así como El agua Acciona el maquilí No me abre el paso de gas ¿Entendés? Esto es mecánica pura Le cagamos Un golpecito A la bobinita A ver si Queda lástima la cantidad de agua Que es largo Ahí está Ahí llamó, ¿ves? Mirá Y ahora llama Mirá Claro Ahí anda perfecto Porque este calefón Lo más grande Lo más grande que se inventó En la vida Pero por qué tarda en abrirme La válvula de gas Si alguien me lo puede contar Estaría buenísimo Yo lo voy a consultar Mañana mismo ¿Verdad? Ahora Escucha Como que necesita un precalentamiento O que pase todo el aire que hay en la cañería ¿Será? Pero aire de gas No es gas No me abre el paso de gas No tiene que ver con el agua ¿Verdad? Ahí está Bueno Aprovechemos la volada Le voy a poner la tapa Si te bañas vos Me baño Y después me baño yo Mañana nos vemos Les voy a mostrar hoy El camping municipal de Catamar Para que vean lo lindo que es A pesar de que hoy el día está helado Frío Nublado Estuvo lloviznando Miren Ahí hay parrillas con canillas Bachas Cestos de basura La entrada del camping está allá en la punta Es muy grande este camping Ahí arriba hay un sector de quinchitos Y pileta Mucha sombra Como ven Porque acá en verano hace muchísimo calor Y allá en el fondo está el sector de los baños Hay dos sectores Uno es ahí Y el otro es allá Así que ahora se los voy a mostrar Nosotros hace una semana que estamos acá Ya está bárbaro Porque tenemos luz No tenemos que pagar nada La verdad que en Argentina Que haya un camping gratuito Así es una maravilla Como ven Acá está la parte de lo que es la pileta Miren que lindo Tiene quinchos De pajita para sentarse Y está en una quebrada Ven Por eso se llama Camping la quebrada Bueno esta es la pileta Venís ahorita Acá está el sector de los baños Que en este momento está cerrado Porque estuvo abierto Con lo de la fiesta del poncho Porque había muchísima gente Pero ahora ya cerraron ese baño Y hay otro igual Acá ven Tienen duchas En las piletas Para ingresar a la pile Acá está abierto Así que se los voy a mostrar Miren lo que es esta pileta de grande Es grandísima Y allá hay más lugares Para motor home Y casas rodantes Acá tenemos el quincho Y la zona de lavado de ropa Esta parte es solo de ropa Lo bueno es que hay agua caliente Y fría Una maravilla Esta sería la parte de atrás Donde tenemos más quincho Mesas Perdón Parrillas Y la zona de lavado de cosas Son únicamente para la cocina Y en la parte de acá atrás Al costado Está el ingreso al baño Los baños Miren Las duchas Un detalle No tienen cortina ¿Sí? Es un temita Porque por ahí hay gente Adolescentes O niños Y no está bueno Este es el sector De los inodoros Sencillo Está bastante limpito La parte de las duchas No tan Bueno como verán Es muy grande Este camping Muy grande Les hago un paneo Para que vean ¿Sí? Acá estamos nosotros Que tenemos Las parrillas ahí al lado Las mesas Los bancos Y ahí están Nuestros amigos viajeros Los chicos de Rodantina Viajera Que síganlos por Facebook E Instagram Acá en el fondo Del camping Ahí Hay un quincho Y parrilla Y también tenemos agua Ven Estamos en la base De la quebrada Muy lindo El único tema Es que al tener Agua caliente Con paneles solares Si hay mucha gente No todo el tiempo Tenés agua caliente Y el detalle Es el temita De las cortinas Que bueno Pero demasiado bien O sea No cobran Un peso Súper Súper Recomendable Ey Que no me está dejando ¿Me mostrás tus manos? Mostrame tus manos Manos trabajadoras Trabajadoras Hola mi vida Mi corazón De melón Hola ¿Qué estás haciendo? Hamburguesas ¿Así solo? Hamburguesas Hamburguesas ¿De carne de cerdo? No Hamburguesa De carne de cerdo No existe Hamburguesa Pero de carne Pero no hiciste todo vos No El fueguito Lo hizo acá Esteban Que ellos son los chicos De Rodantina Viajera Están viajando En casita rodante Como nosotros Y nos encontramos acá Nos íbamos a quedar Una noche Dos ¿Y cuánto vamos ya? Diez días Diez días Claro Bueno Y a que no saben Lo que nos pasó De tantos días Que estuvimos en la plaza Vendiendo Re bien Vendiendo Gracias Catamarca Querida En frente a la Catedral Hoy se corta Terminó la fiesta del poncho Así que vinieron Los señores inspectores A decirnos Que necesitábamos Permiso Obviamente Así que Bueno Igual Súper agradecidos ¿O no? Sí Súper agradecidos Por Catamarca Divina la gente De Catamarca Hermosa gente Hermosos lugares Sí Lugares para recorrer Hay mucho Vengan con tiempo Bueno Acá estamos Entre los cartelitos Los chicos De Rodantina Viajera Que Mostra Diego Que lo que hiciste Mirá Pizza Sale pizza A la parrilla ¿Qué me decís? Nunca una sopita ¿No? No 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 Mira 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 Para mí vos te tenés que dedicar A la cocina ¿Qué querés que te dedique? Si me dedicaré a la cocina No podría estar acá viajando Así que No me voy a dedicar a la cocina No Podrías tener un minibus Un minibus con cocina Con una cocina grande Un food truck Pero viajero en serio Claro Un resto viajero Bueno Así que bueno Vamos a compartir una cervecita Una pizza a la parrilla Una de las tantas Porque en realidad Recién hoy estamos filmando Todos los días Almorzamos Y cenamos juntos Con los chicos Alguna pagadita Hoy nos estamos dando un permitido Ah dale Asado Hamburguesas De todo Hemos comido Pero bueno Masas al fuego ¿Y ahora? Masas al fuego Mira Ese es un vuelta y vuelta ¿No? Un vuelta y vuelta Una vuelta Y cuando la damos vuelta Le ponemos todos los plugins Que llevas ¿Me pegaste? ¿Me pegaste? No sea malo Ah porque adentro estaba calentito Si te me pegaste Esta con esta No Esta con esta guitarra Qué manos tío Una otra O sea es medio una sábana Ay van a salir cuadraditas Siempre cuando es a la parrilla Tienen como no forma Che ojo La pala La pala de plástico Sacala Aunque no está La bracita ahí Ahí está Ah bueno Salimos A ver como quedó Qué grande Bueno vamos a comer Vamos a comer Hola En este video Les vamos a mostrar El primer rodantín Esto es muy importante Para cuando salgan de viaje Nunca se olviden De Esto que está acá Esta manijita Hay que Tac Ahí Apenas un poquito abierta ¿Por qué? Que no les pase lo que me pasó a mí Una vez que llegamos en Tilcara Muerta de querer ir al baño Corriendo Vengo para acá Entro Abro la tapa Me explotó Me explotó gente Me explotó todo en la cara Todo esto era Por suerte había Un poquito Pero No saben lo feo que es Qué pasa Cuando estamos en movimiento Se ve que eso genera gases Entonces Te puede explotar Entonces no te olvides De dejar Aunque sea Este cachitito Abierto Y después Agarra la ruta Tranquilo O tranquila Nos vamos De este camping hermoso Y nos vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!